Música Hermanos y hermanas, les doy un saludo de Abraham Talk Hoy en día venimos aquí a brindarles una receta para aquella gente que no se le abren los caminos que tiene cerrado todo, que ha buscado cosas inesperadas y que hoy en día sigue sufriendo, recuerden que con San Rubito Astadeo estamos a las órdenes con trabajos, protecciones y casos imposibles Vamos a empezar con esta receta Hoy en día vamos a comprar lo que son pétalos de rosa vamos a comprar la medallita de San Juan Astadeo o un bulto o un cuadro de él vamos a trabajarlo, vamos a comprar pétalos de rosa, canela vamos a comprar lo que es ruda, romero y albahaca oigan bien, les repito, pétalos de rosa blancos pétalos de rosa blancos, albahaca, ruda y romero vamos a comprar lo que es cinco velas una verde, una amarilla, una blanca, una azul y lo más importante, lo que es la esperanza vamos a comprar una celeste vamos a poner esas veladoras en un ritual lo que es las aguas lo van a cocer con canela y vamos a hacer los baños todas las mañanas todas las mañanas nos vamos a bañar con esas aguas poderosas vamos a pedirle por nueve días vamos a prender las velas por nueve días eso es para empezar a abrir caminos para aquella gente que no tiene nada en la vida que más que problemas, deudas, compromisos que se han venido abajo usted como gente que ha prosperado los negocios se le vienen abajo las cosas se le vienen, esas aguas son efectivas para que usted venga y lo haga por nueve días eso es para la gente que quiere abrir un camino para aquella gente que anda desesperada vamos a hacer las cosas antes recuérdense, lo estoy diciendo antes de que ustedes terminen de hacer el baño vamos a echarle unas gotitas de miel esas gotitas de miel las vamos a regar en el agua que estamos usando de que yo le quiera que usted las va a regar se las va a pasar en toda la mano y se las va a pasar en todo el cuerpo pidiéndole a San Judita Sadeo que le abra ese camino porque recuérdense que ahí llevamos tiempo haciendo las cosas si no nos sale nada bien todo se nos viene abajo es por lo mismo que las malas vibras las malas energías todo lo malo que andamos agarrando todos los amigos, enemigos y todo lo que nos rodea tiene malas vibraciones y todo eso se nos va penetrando a nosotros increíble pero todo lo malo a veces llegan familias llegan personas a nuestro hogar y solo van a dejar todas las malas vibras no limpiamos, no desahumamos no hacemos nada simplemente nos quedamos igual nos preguntamos por qué nos está yendo mal sin saber que tenemos que protegernos si usted quiere protegerse si usted quiere hacer una buena protección con San Judita Sadeo ahí aparece mi número telefónico para que ustedes también puedan comunicarse conmigo otra cosa antes de despedirme si usted también tiene su negocio y quiere levantarlo puede bañarse con estas aguas recuerden poner cuatro en las dos esquinas digámosle en la entrada y en la salida poner lo que es unas cabezas de ajo en un lugar que no se puedan ver para también prosperar porque el ajo también corta y si usted quiere saber más de todo esto hay más recetas pero puede comunicarse conmigo para poder llegar a solucionarle su problema Abraham Tom dice hasta una próxima pásenla bien